¡Gracias! 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 ¡América! 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 Todo un inmenso jardín Esto es América Cuando Dios hizo el Eme Él hizo el América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a herder Y escucha el viento Que me trae con su canción Una pena de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Vientos se libertan Soños de paz Para una vida nueva ¡América! 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 Todo un inmenso jardín Esto es América ¡América! 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 Todo un inmenso jardín Todo un inmenso jardín Esto es América Todo un inmenso jardín 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 Gracias por ver el video.